Gracias, presidenta. Señora consejera, el pasado 7 de febrero usted emitió una respuesta a preguntas escritas sobre las personas responsables de igualdad en las distintas consejerías. Y qué sorpresa la de este grupo al descubrir que esas personas deben ser cargos sin nombre, puesto que la respuesta fue en la Consejería de la Presidencia el jefe de servicio de la Secretaría General, en la Consejería de Economía el coordinador y un técnico superior de la Secretaría General. En la Consejería de Empleo, un técnico de la Secretaría General y un técnico del ECIL. Así, hasta nueve consejerías. Como no me queda clara esta respuesta, le insisto. ¿Cree la consejera que las personas responsables de igualdad de cada una de las consejerías aseguran el desarrollo de las políticas de igualdad en cada una de ellas? Para contestar, la consejera de familia. Gracias, señora presidenta. Señoría, yo también tengo la respuesta que le di. Estos cargos, estos puestos tienen un nombre y una persona que lo ocupa. Y a su pregunta, sí que creo que las personas responsables de igualdad de cada una de las consejerías de la Junta de Castilla y León trabajan día a día por el desarrollo de las políticas de igualdad en las diferentes áreas de actuación y desarrollan, por lo tanto, el seguimiento, la evaluación y el control de cada una de ellas. Muchas gracias. Para un turno de réplica, tiene la palabra la señora Domínguez Arroyo. Pues me sigue dejando bastantes dudas. Obviamente, el interés de este grupo era conocer qué tipo de criterios se utiliza en las consejerías para desarrollar las políticas de igualdad, si están coordinadas entre sí, si son estas personas quienes realizan las evaluaciones de impacto de las leyes de sus consejerías, si hacen un seguimiento de las políticas de la consejería y, sobre todo, qué formación en igualdad tienen estas personas. Son especialistas en mysteaming, son agentes de igualdad, son especialistas en intervención de violencia de género, son algo relacionado con algo de igualdad. Pero, claro, es que el problema del Partido Popular es que se piensan que esto de la igualdad se basa en la opinión o que es una cosa de todos, como dijo la señora González el otro día, pero el problema es que esto no es una cosa de todos. Por dos motivos. El primero de ellos es que sí, debería ser una cosa de todos y de todas. El segundo, que, desgraciadamente, solo es patrimonio de los hombres y las mujeres que trabajan día a día por la igualdad, que no cultivan una sociedad machista o que incluyen la igualdad en sus relaciones, en sus trabajos y en sus vidas. Y el Partido Popular no hace ninguna de estas cosas. No lo hace con sus recortes en igualdad, no lo hace con sus evaluaciones de impacto de género mal hechas, no lo hace no incluyendo la perspectiva de género en sus presupuestos, no lo hace no incluyendo agentes de igualdad en colegios, no lo hace no fomentando la igualdad salarial, no lo hace promoviendo subvenciones como los Optima. El otro día estuvimos revisando estos premios y nos encontramos con que las evaluaciones anuales son bastante esquemáticas, por no decir otra cosa. No lo hace, en fin, teniendo responsables de igualdad, que no agentes ni expertas en cada una de las consejerías. Y mire, yo le voy a dar alternativas y usted si quiere las valora. ¿Quién debería ser la responsable de la Consejería de Hacienda, por ejemplo? Pues, por ejemplo, una experta en fiscalidad con perspectiva de género. ¿Quién lo debería ser en la familia? Una experta en intervención en violencia de género o una experta en políticas de igualdad. En presidencia, una especialista en participación femenina. En educación o sanidad, una gente de igualdad. En empleo, una especialista en menstimil laboral. ¿Hay alternativas? Otra cosa es que este Gobierno autonómico no quiera aplicarlas, o peor aún, que las desconozca, porque me gustaría saber si usted sabe que estas especialistas existen. Tener esas responsables con esas especialistas, eso garantizaría la transversalidad. Ustedes lo que cultivan es la opinión, eso sí, la opinión de que la igualdad es cosa de todos, pero no, es de quien la trabaja, de quien se la cree y de quien la implanta en sus políticas y en sus vidas, pero no, desde luego, del Partido Popular. Para un turno de dúplica, la consejera de Familia. Gracias, señora presidenta. Espero en mi respuesta poder contestarla, pero lo primero de todo, aclarar. Ustedes son unos recién llegados a la política. Yo le puedo decir que no pueden abanderar únicamente ustedes las políticas de igualdad, porque tanto la bancada del Partido Socialista, las mujeres y los hombres del Partido Popular llevamos ya muchos años trabajando en España y en Castielón, defendiendo la igualdad de oportunidades tanto o más que usted. Así que no cuestione ni a las mujeres ni a los hombres de este partido, porque sin ninguna duda trabajamos y creemos en la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Y prueba de ello es hoy que hemos firmado un convenio con la Consejería de Educación y con todas las universidades, las públicas y las privadas, en materia de igualdad de oportunidades para la comunidad universitaria, en materia también de prevención y detención de la violencia de género. Esos son ejemplos y no buenas palabras y buenas razones también. Pero le digo, usted me pregunta, la Junta de Castilla y León lleva muchos años trabajando en materia de igualdad. La ley de igualdad, la del 2003, fue la primera que hubo en toda España, la de Castilla y León. Y le digo más, mire, todas nuestras políticas están impregnadas por el principio de transversalidad en materia de igualdad, de una manera real y efectiva. Y además con la implantación de los responsables de igualdad, que usted cuestiona una vez más la profesionalidad de los responsables. De los responsables de cualquier faceta, les da igual, a usted siempre es cuestionar la profesionalidad. Todo lo hacen mal en función del grupo político al que usted representa. Mire, pues esta figura concreta el compromiso de la Junta de Castilla y León por llevar la igualdad a cada ámbito de la comunidad. Y además le digo, la Comisión de Secretarios Generales ostenta un papel fundamental para garantizar la aplicación transversal de estas políticas como órgano de coordinación interdepartamental al más alto nivel de las políticas y medidas dirigidas a conseguir, a consignar la igualdad de oportunidades con funciones de vigilancia, de control, de propuestas, de coordinación. Y es quien controla además las programaciones anuales y la ejecución y las actuaciones concretas recogidas en el plan autonómico. Que lo que llevamos ejecutado de plan hemos invertido más casi 80 millones de euros y hemos ejecutado casi el 90% de las medidas. Es decir, creemos en la transversalidad de la perspectiva de género y que se determina desde la implicación de la igualdad de todos los responsables políticos, pero también de los responsables de igualdad que tienen las consejerías. Mire, nos ha servido además para que estos responsables determinen y hagan un diagnóstico de la situación de la mujer en el año 2016. Y nos ha permitido también definir una agenda para la igualdad 2020. Una agenda para la igualdad que ha sido refrendada también en el Consejo Regional de la Mujer, al que usted también debe de cuestionar en algún momento. Pero yo le digo, creemos en la igualdad de oportunidades más que ustedes. Y además no son los que creemos, sino que trabajamos y llevamos trabajando muchos años y vamos a seguir peleando y luchando por alcanzar esa igualdad real y efectiva que tanto anhelamos todos y todas. Muchas gracias. Gracias. Gracias.